Hemos pedido cita para ir al médico, para llevar a Cintia y también a Marina Está en el coche amarillo Ahora vamos Bueno chicos, ya hemos llegado al médico Vamos a entrar a ver qué nos dicen de Cintia y de Marina y luego ya os contamos Bueno, ¿qué os parece la sorpresilla? Que tenemos que ir a la farmacia y a la tienda a coger pan ¿Dónde está tu almuerzo? ¿A qué hora venimos? ¿Quieres venir luego con papá? Hola, hola, Ana Luchis Es un vídeo completamente diferente a lo que solemos hacer Pero así enseñamos lo que es una rutina de mañana de la familia Ana Luchis Pero en este vídeo especialmente hemos que ir al médico Anoche en el baño de Cintia me di cuenta que tenía todo este costado con el bracito Pues como unos granitos así secos, no son rojos, pues como que tuvieron alergia o algo Entonces bueno, hemos pedido cita para ir al médico Para llevar a Cintia y también a Marina porque tiene como un bultito en la mano Entonces bueno, nos toca ir al médico con las dos niñas Pero ya le paso, cogemos a Luis Porque claro, a las doce y media es la situación Pero entre que llegamos hay retraso Luego que salen claro a las dos, pues igual no me da tiempo a recoger a Luis Entonces ya nos vamos todos al médico Me llevo a Marina, a Luis, a Cintia y a Ruth Todos al médico Y que nos digan que tienen las niñas Así que nos mostramos lo que es una rutina de la familia de la Luchis Un poquito especial porque tenemos que ir al médico Pero bueno, así veis lo que hacemos durante la mañana a veces ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero antes de irnos voy a dejar la ropa secada de la lavadora para meterla en la secadora Porque ahora veréis por qué tengo que hacer durante todo este mes esto Mira Durante un mes más o menos Pues el pino suelta así como un polen amarillo Y bueno, mancha todo Y es mejor dejarlo Que se quede todo sucio Y ya cuando acabe este polen Ya se barre, se lava todo Porque si estamos cada día lavando es despreciar agua Y no merece la pena porque lo que mojas Y ahora mismo tenemos coches, sillas, mesas Todo, todo, todo en lleno de polen amarillo Entonces bueno, cuando acabe esto Pues ya hacemos una limpieza general Aunque luego después del polen Caen como las pinitas esas pequeñas amarillas Y luego está todo lleno de piña Entonces bueno, tenemos la temporada del polen Y la temporada de las piñas Entonces vamos a dejar que termine de manchar todos los suelos Y ya barremos y lavamos todo con agua Porque es que si no, cada día que limpiemos es Gasto de tiempo y gasto de agua que no merece la pena Entonces dejamos pasar el tiempo Y por eso vamos a sacar la ropa de la lavadora Vamos a meter la secadora Porque si no, aquí no se puede secar nada Y es una pera porque No es tan bonito que hace Pues bueno, no podemos Entonces voy a dejar todo preparado Lavadora, secadora Para poder marchar al médico con los niños Vamos a meter la ropa blanca a la secadora Y mira quien tenemos aquí Se ha despertado Porque todas las mañanas Se ha hecho así un poquito como una siesta Y parece que me ha oído hablar Y se ha despertado, mirad Buenos días Ruth cariño Buenos días ¿Qué tal tu siesta? Voy a continuar a meter la ropa en la secadora Voy a dar de almorzar un poco a Ruth Y nos vamos ya Que es que a las 12 tengo que estar A buscar a los niños y al cole Pero bueno Ruth Ya te ha servido tu solita el almuerzo Has cogido el vacío de tu hermana Uy que bien ¿Quieres un bollete? ¿Unas galletas? A la almorzar antes de irnos ¿Está rico? ¿Prefieres comer Oreo? ¿Sí? Pues vale Voy a buscar las mascarillas Porque el coche no me quedan Como todavía hay que acceder A los centros sanitarios con mascarilla Pues voy a poner las mascarillas para todos Ya tenemos las mascarillas Y nada Termino de preparar el bolso de Ruth Y a montar ya el coche Que ya no queda nada para llegar Ruth vamos a buscar a los hermanitos Mira ahí te has manchado ya Ala Vamos a montar al coche Ruth vamos a buscar a los hermanos Que ya como os comentaba Veis tengo el coche amarillo No me da pena lavar ni hacer nada Ahora por el momento Porque se va a volver a manchas Que está continuamente cayendo el polvillo Vamos 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 Rusia Nos vamos Y seguramente que en nada Me empezará la alergia A toser A dormir en la garganta Ala vamos Pues a ver que tal Cintia en el medico Porque bueno Ayer no estaba muy convencida De ir al medico En cuanto le vi los granitos Que tiene todo esto de aquí Todo esto de aquí Granitos así como secos No se Es un tipo de alergia Algo bueno que nos digan Pues cuando le dije Que tenemos que ir al medico Bueno pues empezó a llorar Teme ir al medico Pero luego se lo pasa muy bien Es muy amable A pediatras A pegatinas Pero bueno Lo que es ir al medico La da mucho mucho miedo Lo pasó muy mal Estuvo una hora llorando Y bueno Vamos a ver que tal Estamos yendo a buscar ya a los niños Y a ver Que tal salen del cole Y vamos a ver que tal en el medico Dos mil años más tarde Bueno chicos Ya hemos llegado al medico Mirad He tenido mascarillas Porque sabéis que tenéis que estar con mascarilla Hay una vez que poniéndote la mascarilla Prepárate Y yo también Cintia Vamos a prepararnos con la mascarilla Pero bueno Tenemos a Luis dormido ¡Ey Luis! Tú en tallitos pequeños También te quedas dormido A ver Marina Mascarias para tus hermanos Cintia Ahora vamos al medico Toma una mascarilla Ahí va ¡Un papel! ¡Ay! ¿Cómo ves peña al medico? ¿Ya no lloras como ayer? Ya está guay ¿verdad? Toma Luis mascarilla Mami mascarilla Dejamos aquí la cazadora Cintia ¿vale? ¿Y la papá? La papá está trabajando Espera Cintia Quítate la cazadora Muy bien Cintia Salgamos a Ruth Preparamos la silleta Yo ya también tengo la mascarilla Puesta Vamos a sacar la silleta Montamos a Ruth A la monta Ruth Luis a la acera Entramos Apagamos el coche Encima llegamos un poquito tarde Bueno son dos minutos más tarde Por el momento Mochila Chicos al medico Vamos a ver que os dice A ver Marina tu manita A ver que es eso Cintia ¿Qué puede ser la mascarilla? Vamos Mira cruzamos Lo rojo Lo rojo Lo rojo Lo rojo Es blanco Es un paso de cebra ¿verdad Luis? Ajá Bueno chicos Vamos a entrar A ver que nos dicen De Cintia y de Marina Y luego ya os contamos ¿Queréis bajar Por este camino misterioso? Vale ¿Y dónde va esto? Yo sé ¿A dónde va esto Luis? No puedo escribir secretos ¿Es un secreto? Sí Vamos a bajar por este camino secreto A ver si me la está volando ¿A dónde va esto? ¿A dónde va? Mira qué bonita ¿Qué? Ah ¿A dónde vamos? Al parque ¿Al parque? ¿Eh? Al parque Al parque Chicos vamos a quitarle las mascarillas ya Ahora vamos a quitarlas Vamos a guardarlas Ahora se va a quedar la marca La mascarilla ¿Se va a quedar la marca? Sí Una cuerda Bueno ¿Qué os parece la sopresilla? Bien Vamos al parque Sí Porque si no me traigo un balón Te va a tocar Luis Dejar un balón Siempre en el coche metido Para imprevisos así De salir a jugar Bueno pues ya hemos sido el médico Y como nos ha sobrado bastante tiempo Para la hora de comer Pues hemos decidido Venir un poquito al parque A que jueguen un poquito Porque hemos llegado al final Justo 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 Porque hemos llegado Justo 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 Al médico Mira mira que se da Cintia Hola has visto Es muy bonito A ver qué haces Pasa por el puente Cintia Y ahí va Luis por el puente Ruth Ruth ¿Quiere si irá a jugar? ¿Qué? ¿Jugamos un poquito? Bueno pues el médico Nos han dicho Que bueno Que Cintia Tiene como una alergia Así una de estilo De dermatitis Nada Bien Una semanita Con una Con una pomada Y nada Marina debe ser También como Lo de Marina Es como Así un Como un granito En la mano Pues bueno De jugar o algo Que se ha hecho daño Y nada Pues una semanita Pues con una base Para ablandarlo Y dentro de una semana 10 días Pues miramos A ver si sigue bien Y sigue más Bueno la mirarán más A ver si puede ser Como un papiloma O algo de eso Hola Cintia Hola Luis Siguiente el abrigo Que hace muy bueno Y mamá Ya tirame A jugar A ver Ya tirame A ver Tira Oye Finally Mora ¿Tira Oye A ver Hani Oye 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 los dos son casas Ruth lo hacía hasta que te hubieras agachado donde está Ruth donde está Ruth Ruth Taz pues bueno son casi ya la una y ya nos vamos ahí porque tenemos que ir todavía a la farmacia a coger las recetas que nos han mandado y tenemos que ir a buscar pan y quería mirar así en el bazar o en la tienda como una pizarra o así como un letrero que tú puedas poner letras sí, tírate a ver una, dos, ya pues quería mirar así también como una placa o un letrero que podamos ahí poner en Aluchi Vlog con los suscriptores y así bueno siempre recordaremos en casa a todos los que nos acompañan en esta comunidad que nos hace mucha ilusión pues ver los suscriptores que cada día poquito a poquito vamos teniendo más y nos hace mucha ilusión que bueno que nos acompañéis en casa con un letrero o algo ahí y que a nuevos suscriptores que estéis con nosotros pues os añadiremos en esa pizarrita y siempre nos acompañaréis oye pues está muy chulo este parque es muy bonito y con más pelusas a ver, antes de unos días voy a estar estoy hinchada está como que es grave de respirar pero bueno hemos salido pronto del médico y que disfruten un poco hola Rosy ¡tengo miedo! Luis, ¿qué te pasa? hola hola hola, me aseguro, ¿verdad? hola, que nos vamos bueno, pues venga vámonos para casa bueno, no que tenemos que ir a la farmacia y a la tienda a coger pan vamos por aquí bueno, pues parece que no quiere salir de aquí Ruth te estás pasando bien no tenemos que ir, mi amor ay, mira, cómo apretan ven aquí bueno, pues Ruth parece ser que no quería ir ¿qué es que venimos? ¿quieres venir luego con papá? no está cariño ya bueno, pues ya estoy en la farmacia voy a por si voy a poner la mascarilla y voy a recoger lo de y voy a recoger lo de el cintero de Ruth ya está eso es lo que le ha dado a Cintia esto es lo que le ha dado a Cintia pues eso, pues una cremita pues para esto de la alergia que tiene la hermatitis vamos a ver qué tal la funciona luego os lo enseño que todavía no os lo he enseñado que nos falte ir a Lupa a coger pan voy a quitar la mascarilla tenemos que ir a Lupa al supermercado a coger pan recintito y al bazar quería entrar a ver venga, vamos bueno, entonces ¿qué tal el médico? bien la pirata es muy maja, ¿verdad? sí muy amable o sea, tiene genia estamos encantados ¿qué? ¿te duele la pupita? no, mucho ¿y qué tal en el cole? bien ¿tenéis muchas tardes para hoy? no ¿no tenéis ninguno? ¿alguna cosa? ¿alguna cosilla? os habrá dado pena no está en el recreo hoy, ¿verdad? solo para el almuerzo ¿tienes hambre? pero puedes comer no, está en la mochila no, no está ¿dónde está tu almuerzo? mire, madre, te lo pido vaya entra a clase y he mirado ahí al lado y no está vale, ya sé cuál es tu almuerzo el que está comiendo ese Ruth esta mañana esta mañana haganchado de Ruth un batido y un croissant vamos a esperar aquí me he dado pena ¿cuál? me he dado pena irme al recreo por jugar con Mario ah, bueno, ya vamos a coger pan reciente vale, que está más rico ¿qué te pasa? hay mucho viento ¿entrá? ¡qué viento! voy a coger pan uno, dos ¡caliente! ¿caliente? ¡qué rico! mirad todo lo que hay que chulo que rico todo ¿se agarra solo? 63 centímetros ya tenemos el pan chicos ¿eh? qué odisea por Dios con esta pequeña está hoy enfadadísima llora porque no se quiere ir del parque llora porque no se quiere subir al coche llora porque no se quiere bajar no se quiere ir vamos a ver si nos deja entrar al bazar no se quiere ir mira mamá el tuyo sí, mi regalito el día de la madre pero si más pequeño ay, el mío rosa qué chulo cómo era con la bici mira vamos a ver si esta de la pizarrita está que digo y a ver si podemos las aguas y a ver si te protege pinturas bueno, ya estamos aquí en la sesión esta de las pizarritas pero es que yo no quería dejarlas así como apuntadas mira una mini pizarrita no, pero quería así como que fuera como que fuera así con letras que se podían pegar o así clips no escribir o con un letrero así azul sabes que tiene como placas con luz vamos a preguntar mamá, no es el mío cogemos este vale, vamos bueno, pues otra vez Ruth voy otra vez tenemos a Ruth enfadada hoy está que no quiere más que andar o no sé mi amor qué te pasa hoy quieres irte tú ¿verdad? lo que le gusta a ella andar lo que le gusta a ella ¿verdad? paseos ay, mi nena bueno, ya está chicos ya hemos cogido el pan hemos entrado los chinos lo que quería que es esto no lo tienen entonces bueno ya miraremos en más tiendas mira a Cintia lo que ha traído del cole ya me voy a bajar yo qué bonito Cintia yo la he pintado de rojo es malo voy a ir al parque sí hemos ido al parque hemos hecho mil cosas y Ruth bueno, parece que ya se ha calmo un poquito ¿verdad? sí y nada pues vamos a ir a casa y eso es como una rutina que tenemos de mañana intensa porque claro ir al médico bueno, hemos ido al parque hemos ido a comprar pan a la farmacia bueno, pues es un poco más intensa pero suele ser así con el cole pues algo más relajada lo que son lavadoras secadoras o tender o lavajillas bueno, lo que es la casa es mucho más sencilla pero bueno así os enseñamos lo que es la familia la Luchi lo que es con rutina y nada vamos a ver si vamos a casa venga, vamos sí ahora exactamente es la 1 y 36 así que nada lo que llegamos nos lavamos nos preparamos nos ponemos los pijamas hacemos la comida esperamos a papá y comemos juntos vamos para casa ya Ruth, ¿estás mejor? sí buena tarde te íbamos al parque con papá, ¿vale? ¿cómo os apuesto? encima es que nos hemos comido una cola y todo os pongo un poco el aire ¿vale? vámonos ¿qué te pasa, Cintia? quiero chuches y Cintia encima quiere chuches ahora cuando lleguemos a casa te doy chuches hola podemos comprar una bolsa de patatas unos ganchitos para cuando venga papá unos taquis unos taquis venga, vamos a entrar a la lupa otra vez ojo, pero es que ¿y si entro yo sola? vale me voy me entro ¿eh? me entro hola mirad que he traído he traído conos de maíz gusanitos para Rú para Cintia y para mí que me gustan también mucho y para otro formato súper familiar ¿quieres comer o que lleguemos? sí pero hay que dejar a papá un poquito bueno, por papá también hay que dejar la bolsa entera pero vamos a dejarle un poquito a papá o esperamos a papá ¿qué hacemos? esperamos esperamos a papá y vamos a guardar las mascarillas se me han caído por el suelo metemos el coche súper revuelto vamos para casa no me he comido cola esta vez esta vez no me he comido cola así que genial ha sido entrar y coger bolsitas y ya por fin ¿para casa no? sí ¿eh chicos ¿no va para casa? ¿ves? no hubiera llegado al colegio pero bueno también nos hemos ido un poquito pero aún así hay veces que hay mucho retraso en pediatría y no hubiera llegado y a ver si ya arrancamos y nos vamos ok nos toca está saliendo un peche tengo unas ganas de llegar a casa quitarme los zapatos ponerme el pijama y a evitar este video ya para que pronto podáis disfrutar de él y ver como es la rutina de la familia de Naluchi un poquito extraña hoy ¿verdad? porque bueno hoy ha sido día de médicos pero mira sabemos que Cintia ya está bien que bueno que es solo como una alergia a dermatitis solamente un lado y es verdad que no se me olvidé que os lo tengo que enseñar ¿eh? que está muy mal si lo tiene un poquito así como seco rojito y seco a la vez como que tú has raspado así mucho 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 pero no es de raspar no es de arrascar si raspar es pues eso una alergia va casita ¿tenéis ganas niños? si tiene luz tiene hambre me va a dar migra más llegando vamos a comer las patatas yo me quiero comer patatas porque tengo un hambre si claro si no te ibas el almuerzo y se lo come Ruth de igual pero tampoco habíamos ido tan tan pronto ya y Ruth parece que ya está calmadita Ruth ¿estás mejor? no ¿sabes lo que pasa? que ahora Ruth ha visto los ganchitos ya les quiere coger les ha cogido les ha cogido a los gusanitos ya les ha cogido y nada ya llegamos a casa si estamos a a tiro de nada del médico de a panadería de todo estamos súper cerca de todo y Ruth la tenemos enfadada así que nada estamos ya a punto de llegar a casa y ya nos vemos ya hemos llegado a casa con nuestro polen amarillo y luego caerán los pillitos ¿cómo está todo? es la rutina de la familia Analuchi intensa intensa porque la mañana ha sido muy intensa pero oye así os la mostramos y nada pues ya hemos llegado vamos a cambiarnos de ropa bueno vamos a lavarnos vamos a cambiarnos de ropa vamos a comer ganchitos que ricos y mirar mirar a Ruth pues claro apenas he quedado dormida ¿eh? Cintia ¿estás cansada? claro que sí ala que ya es más largo de las dos ya tenemos que ir a comer ¿eh Cintia? ¿quieres comer? y dormir la siestita si en este vídeo nos dais muchos muchos likes os haremos una rutina de tarde a comer ganchitos darles muchos likes a la rutina de tarde mira la pupita de Cintia uy ¿qué te pasa? ¿te da frío? sí ¿te damos la cremita para que se te vaya pasando? sí sí mira te damos la cremita ¿vale? es suave es suave claro no tienes por qué llorar que no pasa nada y aquí también por el brazo y por la espaldita ay que osquillita ¿qué pasa? quitamos el papel con el papel ¿quieres quitarlo? sí pues si acabamos de dar ya ya vamos a hacer que chupite así la carne yo a ver mi amor y quitamos el papel ¿lo quieres quitar con el papel? sí pero o sea mejor que esté en la piel ¿no? ¿quítame lo? ¿te lo quieres quitar? sí no hombre pequeñita vamos a así un poquito aquí abajo yo también aquí muy bien Cintia sí que unte que unte que empape que empape Marina que empape que empape así muy bien así muy bien mirad cómo lo hace Cintia de bien mirad a ver Cintia cómo es qué bien lo haces hola ¿te gusta? ¿es suave? así 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 ahora hay que darse las manos ¿vale? porque no puedes comer patas con las con las manos sucias de crema ¿vale? yo yo ya está hola ahora guardamos el bracito hola hola a ver hola así meten las manos ahora agarramos la camisita y lavamos las manos ¿vale? ya ¿qué? a ver es crema es crema vale y la secadora ya termina a ver qué tal ay qué guay qué bien huele me encanta la suavidad guau qué suavecito y ahora por el lavavajillas que se me había quedado a medias para poner primero la secadora que me hacía más falta que el lavavajillas chicos ¿qué? ¿comiendo ganchitos? llegamos a papá ¿eh? que está a punto de venir Ruth ay Ruth pobrecita que le ha pasado un mal rato ¿verdad Ruth? a lo que sí pobrecita me gusta el paje me la voy a comer así mucho babú jejeje chau 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 chau